¿Qué tal? Muy buenos días, así es, ya estamos de vuelta con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo. Preste mucha atención en este fin de semana, un fin de semana largo de puente. Ya los pequeños desde hoy no van a clases, así que a ir planeando muy bien todas nuestras actividades. Tenemos la temperatura al momento marcando los 21 grados Celsius aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 82% y la presión atmosférica en 1.009 milibares. El porcentaje de probabilidad de lluvia para hoy se mantiene en un 20%. Nos vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer también las distintas temperaturas que se están reportando a esta hora de la mañana porque tenemos un valor de 19 dominando sobre Apodaca, Cadereyta, Juárez, Santiago, Guadalupe, Escobedo y García. Le seguimos con 20 grados en Santa Catarina y San Nicolás y a los 21 en Monterrey y en San Pedro. Para esta jornada se queda la condición de cielo medio nublada, seguimos con ambiente caluroso. Hoy se espera una máxima de 34 grados, señores. Recuerdo que el día de ayer llegamos a 30. Bueno, hoy la máxima alcanza los 34 grados y la posibilidad de precipitaciones de un 20%. Continuamos ahora conociendo cómo se comportará en el transcurso de esta jornada la condición de cielo y la temperatura. Se espera que a las 12 del día el termómetro nos marque los 30 grados. La máxima que ya le mencionaba llega a 34 y por la noche un ambiente cálido con 25 grados. Se queda la condición de cielo medio nublada dominando aquí en Monterrey, su área metropolitana, y este 10 a 20% de probabilidad de lluvia. Mañana sábado se activa el pronóstico de lluvia de un 20 a un 30% y permanece para domingo. El lunes y el martes sube hasta un 50% la probabilidad de precipitación. Vemos cómo pese a las condiciones de nubosidad y lluvia presente, las temperaturas mínimas se quedan todavía bastante agradables, templadas. Estamos amaneciendo con, estaremos amaneciendo con temperaturas mínimas de 19 y 20 grados, muy similar a estos días. Y las máximas se quedan calurosas, sobre todo el sábado llegando a 30 grados. El domingo llegamos a 28 grados y lunes y martes la máxima llega a 27 grados, gracias a la condición de cielo nublada. Se queda el ambiente caluroso, pese a que baja la temperatura, seguimos con el ambiente cálido para los próximos cuatro días. Vamos ahora con la imagen de radar. Aquí vemos el paso del frente frío número 44, como el día de hoy está abarcando los estados de Sonora y Chihuahua principalmente, generando todavía a su paso la condición de cielo nublada y el pronóstico de precipitación para estos sectores. Además de vientos moderados, como le mencionaba hace días, estos últimos frentes fríos ya no provocan descenso de temperatura tan fuerte. Únicamente están generando condiciones de lluvia, condiciones de vientos, es lo que provocan ya los últimos frentes fríos de la temporada. Y ya vamos en el 44, como le mencionaba, el fenómeno continuará moviéndose con rumbo hacia el noreste, pero no estará generando grandes cambios. Hay un canal de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el oriente del territorio nacional, que lo que hace es reforzar el flujo de humedad proveniente del Golfo de México, provocando desarrollo de nublados para sectores del noreste del territorio nacional. Por ello es que aparece la posibilidad de precipitación para los próximos días en algunos sectores del noreste de la República Mexicana. El día de hoy estaremos completando el total de luz solar de 11 horas con 56 minutos y le presento la próxima fase lunar que cambie este lunes, lunes 16 de marzo, a las 3 de la mañana con 34 minutos, a cuarto menguante. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. En media hora vuelvo con más información. Muchas gracias.